Tengo que ponerme en la cámara para que puedan salir las mierdas estas de aquí, no mames, wey. Ya estoy transmitiendo el Playroom, acro, para que me pilles. Hey, acro, pilla, estoy jugando con los robocitos. ¿Qué les voy a decir? Acá en el Playroom, corronche mierda. Mi hijo, tengo un cuarto todo vuelto mierda. Mira como el Sobatolo. No, 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 no. Mira como trollea a los robocitos con la aspiradora, acro, en el streaming. Se ve bien chido, marijá. Ejí, saqué, que usted está quedando con tu perro de chito. ¡No! ¡Está chido mariquel! ¡No! ¡No porque! ¡Ah mira el rap! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Oh, my God. 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 Bye.